Ahora hablemos de otra problemática que enfrentan nuevamente familias del occidente del país. Se trata de un desplazamiento forzado. Nuestro compañero Antonio Valladares nos informa. Muy buenas noches Roxana, amigos que se informan a través de Noticiero Hechos. Nosotros, como ya se mencionaba, nos encontramos en el caserío El Castaño. Ya se ha comentado mucho acerca de la situación que han vivido las familias de acá, el desplazamiento forzado que han tenido que hacer luego que supuestos miembros de grupos delincuenciales los amenazaran. Vamos a mostrarles un poco el panorama que se vive hasta esta hora de la noche. Como pueden observar, elementos de la Policía Nacional Civil aún se encuentran resguardando el lugar desde donde se desplazaron a los diferentes puntos para poder dar con los supuestos criminales. Según lo que nos informaba la Policía Nacional Civil, son siete los sujetos los que andan buscando esta noche en las diferentes zonas aledañas. Dentro de ellas, el plan de Amayo, las Flores, el Zapote, Comalapa y Granados. Granales. Vamos a platicar un poco con uno de los oficiales que se encuentra acá. Vamos a intentar hablar un poco con él. Si nos puede explicar un poco hasta qué hora se extiende este operativo y cuál es el objetivo del mismo. Buenas noches, bienvenido a Noticiero Hechos. En vivo, si nos puede comentar, ¿hasta qué hora se extiende este operativo entonces, oficino? Esto va para toda la noche, toda la noche la que tenemos este operativo, ¿verdad? Siempre con el fin de resguardar aún las familias que han quedado aquí todavía en este cantón. Y así mismo, pues, demostrarle a estos señores de que vamos a hacer que estas familias regresen nuevamente, ¿verdad? a sus hogares y que vean, pues, que la permanencia de la seguridad aquí va a estar, aquí vamos a estar siempre. ¿Cuántas familias se han quedado acá en el cantón El Castaño? Según información, se tiene 10 familias, ¿verdad? 10 familias, esperamos, primero Dios, para que las demás familias que están observando por estos medios, para que vean que la seguridad aquí va a estar, como se los repito. Y vamos a hacer que estos señores, tarde o temprano, van a caer también lo que es la justicia, ¿verdad? Para que puedan entender de que la gente humilde, pues, es la que necesita la seguridad. Muchas gracias, oficial. Muy amable. De igual manera, anteriormente, nosotros nos hicimos presentes a el cantón La Chapina, esto ubicado en Izalco, siempre en Sonsonate, donde, según nos informaban, al menos cuatro familias abandonaron sus hogares por la misma situación. Una situación que se está volviendo recurrente, ya son diferentes los puntos donde se han realizado los desplazamientos forzados. Luego que presuntos grupos delincuenciales los estuvieran amenazando. Para más detalles, nosotros les estaremos brindando un reporte completo en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Por el momento, compañeros, retornamos la señal al set principal. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.